La poesía es con la que abro, en la que inicia en el libro que me hicieron. Dice, bueno, más o menos describe algo de lo que ha sido mi persona, en el andar de los quereres, siquiera he dicho. Se llama Peregrino, dice así. Yo soy peregrino y que va por el mundo, buscando el cariño de una mujer, que no sea engañosa como las hay tantas que venden sus besos con sumo placer. La vida me dio el don de la suerte, y tuve dinero y una gran mujer, pero esa suerte me volvió la espalda y la gran mujer se olvidó de mí. Por eso hoy vago con la desconfianza, llevando la herida que deja un querer. Tengo la certeza que un amor sincero, si falta el dinero se nos va también. Por eso ahora voy como el peregrino, buscando un amor que me sea fiel, que no me abandone, que siga mi signo, aunque el destino sea conmigo cruel.